Para tus cachetes, sí. Hola, ahí está. Eso quería. Muchas gracias. Por favor, me la sacan producción. Eso quería. Producción, me la sacan por favor. Venga, linda, linda, venga. Niña, venga. ¿Cómo le va a decir eso a Ronald Arnés? Venga, venga. Cuidado, cuidado. Venir, hermano. Adiós, pantalón blanco. Ahí está, pantalón blanco. Ya fuiste, Kaki. Vení. Venite para acá. Mira. Parecía patinando. Ay, papito, siempre en el piso. Ay, son Arnés. Siempre por el piso usted, ¿no? Qué bárbaro. Yo creo que le doyó lo de los cachetes. Necesito... ¿Sabes?